Diccionario. Arroba diccionario. Voltear. Es un verbo que significa dar la vuelta o girar algo, cambiando su posición o dirección. Puede usarse para describir la acción de girar un objeto físico, como voltear una página, una silla o una moneda, o para referirse a una situación en la que se cambia el rumbo de los acontecimientos, como voltear una situación a favor de alguien. También puede utilizarse en el contexto de mirar hacia otro lado o dirigir la vista en otra dirección.